Música En días pasados y como es costumbre cada fin de año se realiza en la ciudad de Los Ángeles uno de los show más grandes para mostrar lo último en materia automotriz allí estuvo el experto en auto Jaime Flores y nos acompaña para traernos sus impresiones y las nuevas tendencias para el año 2021 con los últimos modelos Hola Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Fiorella, siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia Gracias Jaime, para nosotros también Cuéntanos, ¿qué es lo último en autos y qué es lo que más te ha entusiasmado este año del auto show? A ver Fiorella, me ha entusiasmado muchísimo el GB80 que es finalmente el SUV de Genesis tan esperado a lo largo de estos últimos años Genesis es la división de productos de lujo de Hyundai como sabes tienen varios modelos sedanes pero al fin llegó el SUV ese SUV tiene además el primer tablero de instrumentos tridimensional del mundo que además detecta la línea de visión del conductor e identifica posibles momentos de distracción o fatiga viene con asistencia remota de estacionamiento inteligente que aparca automáticamente en un espacio paralelo o perpendicular mientras el conductor está sentado, bien sea adentro o fuera del vehículo a través del uso de la llave o del teléfono celular llega a los concesionarios en diciembre a un precio que comienza en los 49 mil dólares pero si no quieres ir al concesionario por aquello de la pandemia pues ellos te pueden llevar el vehículo a la casa lo compras a través de la internet escoges colores, equipo opcional, en fin, todo lo demás te lo llevan para que lo pruebes le hagas una prueba de manejo a tantos vehículos como quieras hasta que encuentres el que te gusta y cuando decides comprarlos ellos se encargan de todo además cuando tienes que llevarlo para el servicio vienen, lo recogen en tu casa o en tu oficina lo llevan al taller y cuando está listo te lo traen de regreso donde tú les digas ¿qué te parece? Me parece muy bien sobre todo en este momento histórico que estamos viendo cualquier servicio que nos presten y que nos permita mantenernos seguros es bienvenido ahora, este modelo que nos dices suena perfecto para las familias para madres con hijos pequeños ¿qué opinas? Así es, esa es la tendencia también de los últimos años están vendiendo mucho más camionetas, crossovers, SUVs que automóviles, sedanes de los que comprábamos hace algunos años de manera que pues la gente está escogiendo ese tipo de vehículos pero además los fabricantes se han dado cuenta de que en este segmento muchos se parecen unos con los otros de manera que han decidido invertir en diseño es lo que ha hecho la gente de Acura con esta cuarta generación del MDX que además viene 6 pulgadas más grande con espacio interior mucho más amplio para la familia, para las compras para llevar cosas de un lado a otro tiene además una cabina muy sofisticada la de más alta gama que jamás haya fabricado Acura tiene unos materiales de acabados fenomenales madera de poros abiertos aluminio cepillado suave cuero del tipo Milano tiene suspensión de alto rendimiento en sus ejes tanto delantero como trasero el motor que lo impulsa es un V6 con 290 caballos de potencia en la versión estándar la transmisión es automática de 10 velocidades y cuenta con la reconocida tracción integral SH en las cuatro ruedas que es una exclusividad de la marca japonesa Acura Jaime, tú que eres experto en autos ¿qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de escoger un nuevo vehículo para este 2021? primero que satisfaga las necesidades de quien lo compra y de su familia a veces nos olvidamos que eventualmente tenemos que llevar los niños a la escuela que usamos el auto también para salir de paseo fuera de la ciudad en temporada de vacaciones en fin, todo lo demás y entonces hay que tener eso en cuenta para definir el espacio del vehículo pero también tiene que tener novedades tecnológicas para que el vehículo no se vuelva obsoleto en unos pocos años es lo que pasa por ejemplo lo que ha decidido hacer Lincoln con este nuevo Aviator Grand Touring el PHEV que además es un híbrido de enchufar es también una nueva tendencia la electrificación en los vehículos este híbrido puedes conectarlo en casa cuando llegas por la noche mientras tanto se va cargando con el motor a gasolina mientras vas andando por la ciudad tiene una potencia fenomenal sumando los dos motores tanto el eléctrico como el de gasolina son 494 caballos el rendimiento es de 23 millas por galón y además una autonomía de 21 millas solamente con la carga eléctrica sin gastar la primera gota de gasolina además una tecnología que refresca el aire dentro de la cabina del vehículo filtra las partículas malignas causadas por el polvo el humo del tabaco smog partículas alergénicas incluyendo el polen y además para la temporada invernal cuenta con sillas con calefacción tanto para el conductor como para el pasajero que va sentado adelante como para los pasajeros que vienen también en la banca de atrás una serie de tecnologías intuitivas como todas las funciones de la llave manejables desde el teléfono celular información sobre todos estos vehículos de los que hablamos hoy y todos los demás la puedes encontrar en betterstuffforlife.com betterstuffforlife.com algo así como en inglés mejores cosas para la vida bueno definitivamente te estabas guardando lo mejor para el final gracias Jaime por conversar con nosotros el placer es siempre mío Fiorella felicidades que tengas mucha mucha alegría en este final de año y mucha prosperidad en el año que está por comenzar nuestros mejores deseos también para ti Jaime y en la próxima parte estaremos conversando con el cantante Luis Fonsi no se pierda esta emotiva entrevista donde nos cuenta no solamente la labor que realiza para el hospital San Yud sino también compartimos con una de las pacientes del hospital sobre los logros que da gracias a sus donativos volvemos en sonido y y y y y y y y y ¡Gracias!